Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió, y la luz nació en María, Madre del Salvador. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió, y la luz nació en María, Madre del Salvador. Es la luz que nace en la oscuridad, es el Dios con los hombros, su fuerza triunfa ante el mar. Es la luz que nace en la oscuridad, es el Dios con los hombros, su fuerza triunfa ante el mar. Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió, en silencio le seguías, Madre del Salvador. Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió, en silencio le seguías, Madre del Salvador. Él murió, luchando por el amor, a los hombres del pueblo les ofreció su verdad. Él murió, luchando por el amor, a los hombres del pueblo les ofreció su verdad. El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió, y la luz nació en silencio le seguías, En silencio le seguías, Madre del Salvador. Tengo la libertad, nuestra tierra se hace nueva, Cristo nos redimió, la construyes con nosotros, madre del salvador. Nuestra tierra se hace nueva, Cristo nos redimió, la construyes con nosotros, madre del salvador. Nuestra tierra se hace nueva, Cristo nos redimió, la construyes con nosotros, madre del salvador. Nuestra tierra se hace nueva, Cristo nos redimió, la construyes con nosotros, madre del salvador.